¿Qué es la cooperativa de la empresa Novaltia? ¿Qué es la cooperativa de la empresa Novaltia? Estamos salvando un poco la huelga y minimizando el impacto que tiene y eso es lo que estamos reivindicando y venimos a las farmacias porque al final son las principales protagonistas de esto y las que tienen que presionar a la empresa para acabar con esto.